El interés del COSET es que se supere lo más pronto la crisis del transporte, pero también que se concrete el acuerdo a través del cual el gobierno de Nicaragua se vuelva accionista de Unión Fenosa. Igual se llamó a la Asamblea a retomar la aprobación de la ley antifraude energético para que se logre cumplir con el requisito que permita al gobierno una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional en la revisión en junio del programa del país, del cual depende el desembolso de unos 110 millones de dólares. Con el Fondo Monetario hemos estado en contacto con ellos desde el punto de vista del tema este que se dio en su momento con la devaluación donde nos reafirmaron que no había ninguna razón, que se estaba cumpliendo con el programa. El COSET sirve de mediador entre transportistas y autoridades para acelerar un entendimiento ante los efectos negativos en la economía que economistas independientes calculan en unos 17 millones de dólares. Una semana más de huelga esperemos que no suceda. Una semana más de huelga ya hemos dicho que los daños económicos no solo son los que han mencionado los economistas. Cuando nosotros proyectemos en retrospectiva lo que este tipo de movimiento le hacen a la economía meses adelante nos vamos a dar cuenta de que esas cifras son pequeñas para el daño que tiene la economía de este país. Los empresarios esperan que haya un entendimiento en lo político y no hayan más crisis pues el daño a la economía será difícil de superar. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.